Con el arresto y condena de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotráfico en México se está acomodando a nuevos retos y también condiciones. Benilei Ramírez de Univisión Investiga tuvo acceso a información inédita del gobierno mexicano que muestra cómo se han fortalecido otros cárteles y sus campos de batalla por el control del negocio. Univisión Investiga obtuvo en exclusiva un mapa de conflictos que se agravaron desde la detención de Guzmán en 2014. Según fuentes gubernamentales, el documento fue entregado a finales de la administración de Enrique Peña Nieto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el mapa se ve que los conflictos abarcan casi todo el país. Tienen 25 zonas críticas. En 9 protagoniza el cártel de Jalisco Nueva Generación y en 6 Sinaloa, oficialmente llamado del Pacífico. Tijuana, Juárez y Acapulco son las zonas más violentas. Estas batallas cobraron más de 4.500 homicidios solo en 2017. El mapa muestra que otros 23 grupos también pelean el territorio mexicano. Hay enfrentamientos de Sinaloa por el liderazgo interno y para no perder el control de varios estados. Mientras, según Sales, Jalisco Nueva Generación avanzó en el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que provocó más de 60.000 muertes en Estados Unidos entre 2015 y 2017. Jalisco se empoderó, creció muchísimo, en buena parte a estos dos, tres años de oportunidad vinculado con el tema del fentanilo. Para este criminólogo, el creciente número de homicidios, que suma más de 17.000 en 2019, se explica porque después de la extradición y juicio de Guzmán, Sinaloa ha retomado fuerza. El cártel sigue operando casi en su totalidad. Su estructura operativa no ha cambiado, está casi intacto. Desde Ciudad de México, Penilei Ramírez, Univisión.